3 4 4 6 6 8 8 10 12 12 ¿Qué te pasa con los tíos? ¿De qué te estás rotando aquí en realidad? De una mujer que ahí... ...tipo grande, el otro te iba disparando... ...no sé lo que pasó ahí... ¿Y por qué te puso la tíos? ¿Por qué? ¿Por qué dices? Porque yo no sé de eso, yo iba manejando, el otro te iba tirando... ¿Y por qué fue el otro? Tirando, tirando, una persecución ahí, tirando... ¿Qué decidiste entregarte en el día de hoy? Porque me andan buscando... ...para matar, yo no quiero que me maten, yo tengo hijos... ...pero no es así como dicen, nada... ...no tengo que ver con eso... Si no, yo venía... ...bajando con otra persona... ...y cuando la policía nos demostró una persecución... ...yo iba manejando, yo era el volante... ...y empezó a hacer el tiro, y le digo, tirando, tirando... ...a mí me dio un tiro, yo iba a mandar... ...y yo boté todo, yo no sé ni quién ni nada... ...yo andaba el pelo... ...el otro te acusa... ...dice que es puto estúpido... ...no, es el que caiga eso, es el que tiene de todo... ...yo no tengo nada, yo andaba el pelo... ...y yo andaba el pelo... ...que un lleno temblado... ...como el otro... ...como voy a hacer una llamada... ...ya se entregó, ya se entregó... ...que hicimos ir a Santiago... ...pusimos un punto para... ...tenía interés de entregarse... ...o sea que si muestra interés... ...seña es que... ...quería seguir... ...o sea ponerse en disposición de la justicia... ...y... ...con este objetivo estamos por aquí... ...para... ...escarlo... ...y para que se le preserve la vida... ...y también que... ...la policía a veces usa métodos... ...de... ...de... ...aquella época... ...y que no se le... ...que se le... ...él tiene problemas... ...porque tiene dos balas... ...yo creo que... ...que lo que procedería es... ...mandar al médico... ...para que... ...así será... ...nosotros siempre hemos... ...le estamos entregando... ...a este joven... ...que es... ...bustado por la policía... ...y por el Ministerio Público... ...ustedes saben... ...lo que ha sonado... ...en los medios locales... ...y nacionales... ...supuestamente... ...que lo acusan... ...de una muerte... ...de un policía... ...y de varios casos malos... ...nosotros lo que queremos es... ...que las autoridades policiales... ...tengan... ...el respeto... ...eh... ...y que lo sometan... ...junto con... ...la fiscalía... ...al procedimiento... ...si es culpable... ...porque se... ...eh... ...someta... ...a su culpabilidad... ...pero no queremos... ...como ha sucedido... ...en otras ocasiones... ...que hemos... ...eh... ...con nosotros no ha sucedido... ...que hemos entregado a alguien... ...y lo han maltratado... ...pero... ...no queremos... ...ya que lo entregamos... ...con usted... ...honorable fiscal... ...que le tenemos mucho respeto... ...de que... ...las autoridades policiales... ...esta noche... ...abusen de ese joven... ...de que... ...sacarle... ...información... ...a base de... ...de tablas... ...y torturas... ...a signos... ...así es que... ...nosotros queremos... ...que se quiten suerte... ...para que vaya a quitar... ...en condiciones... ...es que cruza... ...el tiene dos tigros... ...y nosotros... ...lo que queremos... ...es que se ha enviado... ...al hospital... ...y que se le ponga... ...una custodia... ...es que se ha enviado... ...por la policía... ...por el Ministerio Público... ...por algunos hechos... ...hechos... ...hechos graves... ...lo felicitamos... ...que decidió entregar... ...de verdad... ...porque así evitamos... ...incidentes... ...evitamos desarmamiento... ...de sangre... ...porque de que... ...andá a buscarlo... ...andá a buscarlo... ...ya... ...si él se entregó... ...de manera voluntaria... ...tiene... ...dos tiros... ...tiene dos tiros... ...verdad... ...no sabemos... ...en qué circunstancias... ...quien le dio los tiros... ...el fin es que... ...él llega aquí... ...con dos tiros... ...ya si nosotros garantizamos... ...que nadie tiene... ...lo que es... ...que hacer una investigación... ...una investigación correcta... ...una investigación objetiva... ...pero ya no hay que maltratarlo... ...no hay que maltratarlo... ...no hay que torturarlo... ...sino... ...hacer la investigación... ...y de la investigación... ...recabamos... ...pruebas recientes... ...que permita... ...destruir... ...el Estado... ...no sé si en el que él se encuentre... ...sencillamente... ...le caerá el peso de la ley... ...sino... ...pues necesariamente... ...entonces... ...eh... ...los tribunales encargarán... ...de declarar... ...los... ...no culpables... ...os hechos... ...de entrada... ...o sea... ...con fin... ...que la ley... ...la podemos montar... ...no vaya... ...se entrada... ...si él no sé... ...no hagan ningún inconveniente... ...y si... ...en caso de que él no sé... ...tú lo que cae preso... ...pero... ...que la le puede... ...matar... ...no se puede acercar... ...y el masaje... ...a ver... ...se sería... ...más soltado... ...no se lo... 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 ...vamos a moverlo... ...no se lo... 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 ...no se lo...